Bueno, en esta parte, estimadas amigas y amigos de esta noche, de este domingo, nosotros hemos querido compartir con un talento joven de la televisión, vamos a decir que no solamente de Santiago, sino de la televisión dominicana, porque ambos son conocidos. Y hoy, la verdad que vamos a ligarnos con alguien y a relacionarnos con alguien que maneja también la parte de ser entrevistador, Adalberto Crespo. ¡Wow! ¡Qué placer! Un gusto. No tenía el placer ni el privilegio de conocerte en persona, pero sí he le dado seguimiento a tu carrera y tú le estabas diciendo detrás de cámaras, amo la escenografía como Televisa, amo tu forma de trabajar. Y se me hace un poquito complicado, porque usualmente, cuando tú asumes el rol de entrevistador, es como difícil que te entrevisten a ti, pero aquí estamos. Es así, es así. Pero agradezco el hecho de la crítica positiva. Y la verdad que uno está para hacer una televisión que por lo menos se acorde a la exigencia del público. Y uno, creo que hasta ahora se ha logrado esa parte. Definitivamente. Y más en estos tiempos, donde se utiliza mucho el concepto microondas, sacar el momento para hacer un contenido de calidad, para mí es muy importante. Y lo valoro y lo atesoro muchísimo. Y aprovecho el momento, reitero, para felicitarte y aplaudirte, tanto a ti como a tu equipo, porque es muy importante seguir haciendo contenido de calidad y que conectes con la gente. Sí. De verdad que lo agradezco. En nombre de mi equipo, por igual. Adalberto, ¿de dónde eres oriundo? Yo, de un campo hermoso, de un campito hermoso que se llama Mamey Los Hidalgos, de Puerto Plata. Yo me imagino que tú has ido a la playa, a la encenada, o sea, que has pasado por ahí. Y yo me nací y me creí ahí en ese campito. No, y yo conozco Mamey porque tengo familia con padres ligados a mis padres, que siempre uno visitaba y uno conoce bastante la zona. Ahora es mucho más conocido, pero en ese tiempo era muy poco conocido, pero siempre bello, como tú dices. Sí, sí. ¿Cómo se da o cómo tú te defines? Me defino como una persona, este concepto siempre lo he tenido como que muy pegado a mi esencia. Y a pesar de que el tiempo va cambiando, el mundo va evolucionando, siempre lo tengo como que muy, muy cercano a mí. Y el concepto no ha cambiado. Soy una persona única y muy diferente. Y puedo buscar entrevistas de hace cuatro y cinco años atrás y la definición sigue siendo igualita. Única y muy diferente. Me considero una persona única y muy diferente. Qué bien. Definitivamente. Bueno, la verdad que... Aunque todos lo somos también, ¿eh? Sí, sí. Pero a veces dicen que es bueno que uno se recuerde las cosas. Sí, es obligatorio. Y se las remarca. ¿Cómo se da el hecho de tú entrar a la comunicación? Bueno, mi carrera madre es la psicología. Yo soy psicólogo de profesión. Ya la comunicación se va dando de manera conyuntural. Cuando terminé la carrera, yo tenía esas ganas de entrar a los medios de comunicación. Y automáticamente finalicé, me gradué. Se me presentó una oportunidad justamente aquí, en Teleuniverso, a un programa juvenil que todavía sigue el aire por esta misma planta televisora. Y desde ese momento te puedo decir que fue como una diocidencia, una casualidad maravillosa. Me gradué, entré a los medios y hasta el momento no he dejado a los medios, de tal manera que me desvinculé de una forma u otra edad de mi carrera madre, que es la psicología. ¿Y cómo llegaste entonces al interés de la psicología? Bueno, como yo venía de ese campito, entré a la universidad. La que quedaba más cerca en aquel entonces, bueno, todavía, era Maol, Utesa, que fue mi universidad. Y era la que me quedaba más cerca cuando entré. Vi el peso, todas las carreras. Y yo dije, bueno, no está periodismo, no está comunicación. Yo creo que la que más conecta conmigo y mi esencia es la psicología. Y inicié ahí, luego hice el traslado acá a Santiago. Y yo soy una persona muy psicorrígida. Yo dije, tengo que terminar lo que inicié. Y me gradué de la psicología. Me gusta, pero una cosa es que te gusta y una cosa es la pasión. Me gusta la psicología, pero me apasiona la comunicación. Sobre lo psicorrígido, vamos a volver más adelante. Soy muy psicorrígido, ¿eh? Me llamó la atención eso. Sí. Pero entonces tú decías que estaba buscando que no había periodismo, ni investigación. Ni comunicación. Ni comunicación. O sea, que siempre te interesó la comunicación. Desde pequeño. O sea, yo te puedo decir que suena como un cliché, pero en todos los actos de la escuela, del colegio, yo siempre estaba presentando. En aquel entonces, animando. Para mí eso era animar, aunque no me gusta la animación. Lo respeto, lo respeto. Porque yo no animo, yo voceo. Y yo siempre he dicho, hay que saber, porque hay mucha gente que dicen que son animados y lo que hacen es que vocean. Y no es lo mismo. La animación es una carrera que más adelante, el próximo invitado puede desglosarte ese concepto. Entonces, en aquel entonces, yo voceaba mucho, era animador y presentaba mucho. O sea, desde pequeño, me gustaban los medios de comunicación. Ok. ¿Cómo entonces tú entiendes que has podido combinar la psicología con los medios? Yo amo y me apasionan muchísimo las entrevistas. Este concepto de conversación, que más que una entrevista es una conversación entre amigos. Y me ha ayudado muchísimo, porque Modestia Aparte me ha ido muy bien en el concepto de entrevista. Y yo creo que a mediados que voy hablando con la persona, de manera consciente o inconsciente, lo voy analizando. Y sé cuáles teclas quizás le molestan, cuáles no tocar, cuáles sí tocar, cómo entrar. Y me ha ayudado muchísimo. Aparte de que lo utilizo diariamente, la psicología se utiliza mucho. Y más en estos tiempos donde la salud mental juega un papel tan importante. Es cierto. Tú te consideras, aunque yo me imagino ya la respuesta, te consideras más presentador que entrevistador o al revés. Yo soy más entrevistador que presentador. Pero se me da muy bien a un paso. Qué bueno. Lo que yo no soy animador, te reitero. Eso yo no lo soy. Eso tú estás claro. Pero atención, yo puedo animar, no hay problema. A propósito de las entrevistas, hay quienes piensan, yo quiero saber cuál de las dos tú entiendes. Ok, ok. Que tú eres muy atrevido o fresco o eres lanzado en las entrevistas. ¿Cuál de ellas? Todas en las anteriores. Todas. Fresco, atrevido, lanzado. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo que manejo al dedillo el concepto de las redes sociales, a la hora de publicar una entrevista, uno juega con los cortes, evidentemente, para poder calar en el gusto popular y que las personas, a través de la plataforma de Instagram, puedan redireccionarse a YouTube. Pero si te das cuenta, si las personas que han tenido la oportunidad de ver una de mis entrevistas, yo inicio conversando normal. Y ya el entrevistado, la persona que tengo a mi lado, me da la confianza para seguir entrando de manera más profunda, siempre y cuando me den el permiso y siempre respetando y avalguardando su integridad como persona. Nunca le faltó el respeto a mi entrevistado. O sea, que nunca se te ha dado una situación incómoda para el entrevistado. Nunca. De hecho, he tenido exclusiva, de verdad, he tenido exclusiva en mis entrevistas y luego el invitado entra en un nivel de confort conmigo y luego se retiran, piensan lo que dicen y me llaman para que lo elimine. Y me ha costado, pero lo hago. Porque siento, ya lo con eso quizá, perdón por la palabra, yo sé que va a conectar, puede irse viral, pero a fin de cuentas a mí me interesa mucho que haga una buena relación porque este es un mundo. Y nos vamos a vivir encontrando siempre, frecuentemente. Para mí es muy importante tener una buena relación con mis colegas. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con alguien, para mí, a quien yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, como Nelson Javier, el cocodrilo? Yo estaba predispuesto al inicio, sí. Yo estaba muy predispuesto porque tenía miedo. Yo ahora lo veo desde este punto de vista. Tenía miedo estar al lado de una figura tan importante como Nelson Javier. ¿Pero miedo por qué? Miedo a equivocarme, miedo a fallar, miedo a no llenar sus expectativas, miedo a no estar a los estándares de calidad de su producción. Cuando se me da, fue en vivo que me dicen, porque yo inicié esto como un relajo. Yo inicié esto como un hobby. En los últimos tres, cuatro años, es que he visto la responsabilidad de tener un micrófono en mano y que tú puedes cambiar vida a través del micrófono. Entonces, cuando se me da la oportunidad de entrar ya de lleno a la producción, tenía muchísimo miedo. Pero ha sido una experiencia maravillosa. Trabajar junto a Nelson Javier, el cocodrilo, te cambia la vida, tanto en la parte personal como profesional. Y lo agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado y lo atesoro en mi corazón porque ha sido una escuelita, definitivamente. ¿Y el hecho de trabajar en Cachicha? Ah, en mi casa. ¿Cómo llegó eso? Marta Rodríguez, que es una gran productora de televisión, aunque ya está retirada, siempre veía en mí un talento que yo en aquel entonces desconocía. Y ella me dijo, yo necesito una persona que tenga tu perfil. Y se presentó esa oportunidad, yo fui, se hizo el casting y en honor a la verdad yo pensé que no iba a quedar. No, no pensé que iba a quedar. Me llamaron y de ahí para adelante una historia. Yo tengo cuatro años en la plataforma y me ha ido muy bien. También me dejan ser, yo soy mi propio productor, yo soy mi propio jefe, ellos me dejan ser y para mí eso es muy importante. Qué bueno. ¿Cómo te fue o cómo te sentiste? Para aquellos que están viéndonos y que son como tú un talento joven que van a comenzar el camino que ya tú has recorrido. Con imaginativa, con Edilena Tactú, que ya, Edilena, perdón. Que es mucho más exigente. Se ve ni que es muy suave, pero Edilena tiene sus cosas. Edilena es una estrella, de hecho hablé con ella hace alrededor de cuatro o cinco días, me llamó y ella tiene algo muy bueno, le da seguimiento al talento, se preocupa mucho por el talento y conoce muy bien en qué tú eres bueno y cuáles áreas debes de mejorar. Y le agradezco muchísimo, le tengo mucho respeto, mucha admiración. De hecho, el Día de los Soberanos me llamó, me dijo a esto, a esto. Y le agradezco mucho, Edilena es una estrella, una estrella en toda la extensión de la palabra. Como ser humano también. Sí, más, muchísimo más. Muy sentimental, es una mujer llorona, muy sentimental, pero le agradezco, la quiero muchísimo, la verdad que sí. ¿Qué tú esperas? Porque siempre uno, yo entiendo, y tú lo dijiste ahorita, hace un momentico, sobre la responsabilidad de estar con un micrófono, frente a lo que tú puedes lograr. ¿Qué espera, Adalberto, desde la comunicación hacia la sociedad? Bueno, realmente, como te dije hace poquito, cuando yo inicié de manera directa en los medios de comunicación, a mí no me temblaba el pulso a la hora de hacer un comentario que quizás podría afectarte. Yo podría decir, Jorge, esto, esto, a mí no me importaba, porque automáticamente yo salía del canal, ya yo me reiniciaba. Pero después que estoy tan de lleno en los medios de comunicación, me he dado cuenta que un comentario que tú hagas en un programa de televisión puede arruinarle la vida o la reputación a una persona. Y es increíble cómo a través de un espacio, y cómo el micrófono puede agregar de manera significativa, o quitar de manera significativa, de igual manera, a la integridad de un ser humano. Y yo respeto mucho, y le temo muchísimo al micrófono. Pienso mucho a la hora de hablar y a la hora de emitir un comentario. Antes no, ahora sí. Bueno, entonces eso podría conectar con lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cómo ha crecido Adalberto Crespo, del de ayer al de hoy? Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo veo videos en mis inicios y yo mismo me aplaudo. Es bueno y válido auto aplaudirse, reconocerse, porque en ocasiones nosotros somos muy fuertes con nosotros mismos. Entonces, así de la misma manera que tú eres muy fuerte contigo mismo, que tú te cuestionas, es muy importante, es bueno y válido aplaudirte y reconocerte lo que has hecho. Y yo veo videos en mis inicios y yo dije, Dios mío, hay un cambio notorio del cielo a la tierra. Bueno, avanzando. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, una cosa, Adalberto. Lo que sucedió hace poco... ¿Qué sucedió? Pues yo no sé. ...en el soberano. Porque tú hablabas de que tú eres psicorrígido. Sí. Entonces, por eso quiero traer a colación esto. Es que te pones mucha, te das mucha exigencia y eso fue parte de lo que sucedió en esa oportunidad. Cuéntanos ahora, porque ya todo el mundo ha conocido, tú diste la explicación que es correcta. A algunos que no van... Siempre hay personas que piensan una cosa y hay que dejarlo con la libertad que lo piensen. Que fue una situación del momento para tú aprovechar el escenario. Pero es por esa misma situación de ser psicorrígido que pudo haber sucedido todo aquello. Mira, es muy importante poner en contexto a toda la teleaudiencia lo que sucedió en la reciente edición, la última edición de Premio Soberano en este 2023. Y en plena alfombra roja, pues yo sufrí un pequeño percance, me desmayé. Muchos comentarios como tú marcas salieron a colación. Algunos pensaron o llegaron a comentar de manera persistente de que fue parte para buscar sonido, que eso era mentira, que era un drama, que fue porque no comí. Bueno, quiénes... Que estaba borracho. Dije... No, no, por favor. ¿Verdad, Tarzan? Porque yo no bebo. ¿En serio? El punto es que quienes me conocen, quienes están a mi alrededor, saben que yo soy muy perfeccionista. Yo soy una persona calculadora. Le he bajado un poquito en los últimos tiempos, pero todavía es algo que tengo que ir mejorando porque está muy pegado a mi esencia. Y ese día me sometí... No ese día, días anteriores. Me sometí a un nivel de estrés, de que todo tenía que quedar perfecto, de que todo tenía que salir bien. Sin embargo, las cosas no son perfectas. La perfección no existe. Y lastimosamente, pues yo colapsé en plena alfombra, porque Dios sabrá. Dios sabrá, pero colapsé ahí mismo. Qué bien. La explicación está más que válida. ¿Qué tú entiendes que debe tener un comunicador para irse desarrollando con éxito? Hambre de crecer, buen oído para escuchar, entendimiento para saber que no siempre va a tener la razón y lo más importante, conciencia de que la comunicación va cambiando y crear hábitos de lectura. Muy bien. Y la comunicación en Santiago, ¿cómo la ves? Yo estoy muy contento. Mira, hace alrededor de hace casi un año, yo, bueno, junto a mi compañera Nicole, realizamos un encuentro muy bonito para comunicadores de la nueva generación. Sí. Para mí es muy importante crear buenos vínculos con las personas que al igual que yo quieren desarrollarse en este medio de comunicación. Y recuerdo que en aquel encuentro éramos alrededor de 40 personas y todos corroboramos en la misma información. Aquí en el Cibao se está haciendo un trabajo muy bonito, un trabajo muy bueno. Y para muestra un botón, grandes comunicadores de la República Dominicana vienen del Cibao. Yo apoyo, creo y apuesto muchísimo a los comunicadores de la ciudad corazón. Están haciendo un trabajo impecable. Hay algunas cositas que pueden mejorar, pero eso es en todos los lados, en todos los lugares, pero sí creo mucho en los comunicadores nuevos de acá de Santiago. ¿Algunos planes que tengas? Seguir creciendo, seguir creciendo los medios. Yo he abierto a nuevas oportunidades. Yo creo mucho en el destino, en Dios, y yo creo que ahora mismo mi futuro o mi plan prioritario es vivir el aquí y el ahora y que sea lo que papá Dios quiera. Seguir creciendo mucho en los medios de comunicación. ¿Ha sido fácil para ti llegar a donde estás? No. Me ha costado al doble de que quizás de lo que te cueste a ti. ¿Por qué? Muchísimo. Me ha costado al doble porque me he tenido que demostrar que tener una forma quizás diferente no es un sinónimo de irresponsabilidad. Me ha costado demostrar que no todos quizás somos iguales y me ha costado demostrar de que si tengo la capacidad para hacer un trabajo bonito sin que mis preferencias influyan en las decisiones de los demás. Buen punto. Adalberto, gracias de verdad. Siento que me voy a desmayar aquí ahora. Señores, la verdad es que yo me lo he disfrutado y yo sé que ustedes también. Adalberto Crespo, ahí hay un talento joven que ya ustedes han ido conociendo y queda mucho por conocer de él. Vamos a la pausa. ¡Gracias!